Me preocupó tu llamada. En la punción me dijeron que no estabas y por eso se me ocurrió llamarte a la casa de don Carlos. ¿Estás viviendo en este departamento? No, no. Tengo las llaves porque... No importa por qué las tengo. No quería volver a la mansión. No sabía qué hacer. Tenía ganas de estar un rato sola. ¿Y me llamaste para estar sola? No, en realidad quería hablarte. Quería que me hablaras de mamá. ¿Y qué te puedo decir de tu mamá? ¿Era mi hermana? ¿La quería mucho? Ella murió cuando yo era chica. Que tenía cáncer de útero, ¿no? Sí. Pero cuando se lo descubrieron, ya era tarde. Sufrió horrores la pobre. Pero fue muy estoica. Sabía que se moría, pero no se quejó nunca. Era como que estaba resignada. ¿Por qué me preguntaste eso? Fui al médico. A un ginecólogo. ¿Y? Tío, necesito hablar con alguien, pero no quiero que esto se sepa. ¿Alguna vez te fallé? No. ¿Qué te dijo el médico? Me hizo una biopsia. ¿De qué? ¿Dónde? En el cuello del útero. ¿Y qué resultado dio? Me la hizo hoy. Hay que esperar el informe del laboratorio. También me tengo que hacer un papá Nicolás. ¿Y entonces por qué esa cara? Pero no habrás pensado en una barbaridad. ¿O sí? Lo de tu madre no tiene nada que ver. Se lo pregunté al médico. Y me dijo que... puede existir una predisposición genética. Tengo miedo. No quiero pensar, tío, pero tengo miedo. Antonio, ni lo pienses. Siempre te llevaste el mundo por delante. Volteaste paredes a patadas limpias, cabezazos. No pienses en algo tan horrible. El resultado de los estudios no dará nada. Ya lo verás. Eres joven, Antonella. Joven y llena de vida. Sí, tío. Llena de vida. Y de miedo también. Tienes que jugar menos con la computadora y estudiar más. Vamos a ver las notas que trae en el boletín. Fede. Estaba buscando. Hablé con la mamá de Marisol. Y le dije que te daba el permiso para la misma party. Pero con una condición. ¿Cuál? Hace muy bien, señor. Vamos a ver las notas que trae. Las notas las tengo bien. Abelardo, no te metas. No, no, no. Fede, no me gusta que le deshací a Abelardo. Es un metido. Déjelo, señor. Déjelo. Ya vení con el caballo cansado. ¿Cuál es la condición? Una llamadita telefónica. ¿Una llamadita telefónica? Ajá. A tu madre. No quiero. Fede. Es una llamadita cortita para saludarla. ¡No la voy a llamar! Pero es tu madre, Fede. Y si lo deja enfriar, me voy a enojar. Un té bien calentito para que le hagas bien a la garganta. No me duele la garganta, Abelardo. Es para tomar un analcésico. Oh, otra vez le duele el trigémino. No, pero siento que el dolor me está por venir. Quiero frenarlo antes de que llegue. Pero usted está tomando demasiadas porquerías, ¿eh? No le van a hacer efecto. Me calman, Abelardo. Puede retirarse. Señorita, yo sé que usted lo hizo por bien, ¿no? Pero me dejó pensando. No me diga que a su edad es la primera vez que piensa. Cuando usted me habló de la muerte de la señora Lucrecia, Dios no lo quiera. Ni yo lo estoy deseando, ni mucho menos, ¿eh? No, yo tampoco se lo deseo. Pero en cualquier momento nos vamos a tener que vestir todos de luto. ¿Ya que viene eso? Bueno, usted me dijo que en el testamento la señora no se acordaba de mí. ¿Por qué usted lo vio? No, no necesito verlo para saberlo, Abelardo. Conozco perfectamente a las mujeres como Lucrecia. Son frías y usan a la gente. Tienen un empleado a su lado de confianza toda la vida. Pero cuando se mueren le dejan solo una herencia simbólica. Seguramente a usted le va a dejar su bastón para que no la olvide. Bueno, llévese esto, Abelardo. Lo embulsó demasiado. Sin embargo, sería bueno que usted diera el testamento. Así se va a enterar si el señor Nicolás va a heredar la empresa. Para estar enterada, por supuesto. ¿Y por qué piensa que te lo preguntó? Tu abuela es una zorra, hijo. No lo vamos a descubrir ahora. Estoy seguro de que me tanteo. ¿Y por qué? Porque algo sabes, seguramente. Alguien le debe haber ido con el cuento. ¿Quiénes estaban al tanto de lo que ibas a hacer? No, de aquí, de la casa. Paula y tú, nadie más. No es todo sospechado, pero tiene la información cambiada. No sé qué piensa que voy a fabricar computadoras, una cosa así. Pues alguien te traicionó, ¿no? Eres la segunda persona que me dice lo mismo. ¿Quién es la otra? Rebeca. ¿Y quién es Rebeca? No, no, no la conocés. Es una mujer que me escribe poemas. ¿No saben si llegó Antonella? No. No, no está, pero ¿por qué? ¿Dónde fue? No, solo dijo que salió. Vamos, Lucrecia, no me vengas con eso ahora. Nicolás es tu preferido, todo el mundo lo sabe. ¿O acaso dejó de serlo? Eso lo dijeron siempre los demás, porque esa confesión jamás salió de mis labios. Los hechos cantan, ¿no? De hecho, es tu heredero en la empresa. No. Nicolás es mi sucesor. No confundas, Miranda. Bueno, en realidad es el sucesor de su padre, porque yo cuando dejé de manejar personalmente la empresa, lo puse a Facundo al frente, solo que, va, no resultó. Bueno, heredero, sucesor, lo mismo da. No. No es lo mismo, Miranda, no es lo mismo. ¡Ay, no sé! ¿Estás viendo de dónde salió esta conversación? Ah, es que cuando nombraste a Nicolás noté como, no sé, como cierta tensión. ¿Estás enojada con él? No, estoy como siempre. Ni más ni menos. No quieras engañarme, Lucrecia. Soy muy perceptiva. Mira, ¿estás molesta con Niki? No sé por qué razón. Aunque te confieso que me gustaría saberla. En última instancia, Miranda, querida, si así fuera, este sería un problema de familia. ¿Me estás dejando fuera de la familia? Ay, que yo sepa, nunca estuviste adentro. ¿Ya no me quieres como esposa de tu nieto? No, Miranda, no, siempre lo dije. Eres la esposa ideal para un ejecutivo de las características de Nicolás. Eres fría, calculadora, ambiciosa, sabes moverte muy bien en las reuniones. Eres una hipócrita encantadora. Y no te ofendas por lo de hipócrita, porque te lo estoy diciendo como un eloquio. Te olvidaste del amor. Nicolás y yo estamos enamorados. Afortunadamente, el amor es una enfermedad que se cura con el tiempo. Por eso es importante que los matrimonios tengan otros intereses. Y tú eres el complemento ideal para mi nieto. Nicolás no necesita ser mi heredero para llegar lejos. Teniendo una mujer como tú, que lo impulsa, puede... puede ser que su meta esté muy alta. ¿Me quieres decir que no lo nombras en tu testamento? Ay, por Dios, no entiendo por qué tanto interés en mi testamento, pero para tu tranquilidad. Te diré que lo menciono. Por supuesto que lo menciono. Por supuesto que lo menciono. Igual que a tantos otros. Yo bastante descomprometida, aquí y ahora. No hablo de tu casamiento. Supongo que debe haber sido una experiencia diferente. No me lo interpretes, no digo que eso esté mal. Uno vive como puede o como lo dejan. Pero si no estás seguro, no te embarques en un noviazgo con Antonella. Puede ser lastimada. Es que no es que no esté seguro. Ya te lo dije. Esa me da miedo. O mejor dicho, me da miedo la relación que puede hacerla tener. No sé, Antonella es muy terminante. Para ella todo es blanco o negro. Bueno o malo. No conoce los grises. Es apasionada. Cuando quiere se juega todo. Por eso te pido que no le ilusiones. El tiempo juega a tu favor. Por favor. En el fondo, tu miedo es inseguridad. Antonella, ¿dónde te metiste? ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué, hospital médico? ¿Qué te pasa? Nada. Nada. ¿Cómo nada? ¿Has hospital médico? ¿Pues por algo? Me sentí un poco floja, pero ya estoy bien. Es que hace un tiempo tuve un poco de anemia. Pero estoy bien. De verdad no me miren con esas caras. Me mandó unas vitaminas y listo. ¿Y a esta hora estuviste con el médico? No. Querer encontrarme con mi tío Cristóbal. Me invitó a comer pizza. Nos divertimos mucho. ¿De verdad? ¿Lo pasé tan miedo a mi tío? Antonia. ¿Qué tiene de mal ir al ginecólogo? Ya por hoy pasé suficiente vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Me quise morir cuando me dijo que me sacara la mamacha y pusiera los pies en... en esos estribos. ¿Y cómo quieres que te revise si no...? Si no sabía, iba una ginecóloga mujer. Bueno, no tienes por qué mirarlo como hombre, es un médico. Me importa un rabanito. La que tuvo que abrir las piernas y ponerse en esa posición tan... tan... Ay, Dios mío, Dios mío. Me acuerdo y me quisiera meter debajo del colchón. Es una injusticia. Las mujeres tenemos que ir y ponernos así. En cambio, los hombres nunca pasan por algo semejante. Siempre somos las que llevamos las de perder. ¿Me estás exagerando un poquito? No, para nada. Me sentía como las vacas en una exposición rural. ¿Pero te trató mal? No. No, no. Estuvo de lo más delicado. Creo que a mí me miraba cuando me revisó. Se dio cuenta que estaba muerta de vergüenza. ¿Cómo crees? ¿No estás segura? Es que no lo vi. Cerré los ojos cuando me revisaba y me puse a recitar mentalmente el monólogo de Julieta cuando descubre muerto a Romeo. Lo estudié cuando iba a clases de teatro. No te puedo imaginar en la cabilla del ginecólogo haciéndole Julieta. Mejor, si no me da otro ataque de vergüenza. Bueno, está bien. ¿Qué te dijo? Nada. ¿Cree que tengo un desorden hormonal? ¿Por qué se lo dijiste a tu madrina? Bueno, no conocía ningún médico de confianza en la ciudad. No tiene nada de malo. Sí lo tiene. Yo no quería. Te pido perdón. Está bien. ¿Le dijiste porque iba? No. No, no. Le dije que precisaba a su médico nada más. Pero no tienes por qué sentir vergüenza. Fuiste un médico. Tal vez con el tiempo me acostumbre. ¿Cuándo tienes que volver? Ya no. Te lo dije. Estoy bien. No te mandó a hacer ningún tipo de análisis. No. ¿Para qué? Si estoy bien. ¿Y qué más te dijo? Eso. No, no te alcanza. La abuela no, no, no. No gasten palabras. Es así. A ver, ¿qué puede poner en el lugar de Nicolás? ¿A Facundo? Eso fracasado. ¿A Arturito? No. Arturito no es un enemigo. ¿Tu abuela lo protege? No. Mi abuela, digamos que sí, pero igualmente que lo pongan en el lugar de Nicolás, tengo todas las armas para derrocarlo, para voltearlo, para aplastarlo. Además, no es así, no es así. Arturito, Arturito no es útil. Es utilitario para la abuela. En realidad, es una cagüete. Es simplemente eso, ¿no? El único, el único que puede manejar la empresa como ella quiere soy yo. Ah, cómo va a cambiar nuestra vida, mi amor. Cómo va a cambiar. ¿Cuándo lo va a echar a Nicolás? No sé, mañana pasado, tal vez en este mismo momento, no sé, tanto tiempo, cómo me costó. Estaba harto de ser el chico de los mandados. ¿Un gerente de relaciones públicas no es un chico de los mandados? No, 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 no. Me pusieron en ese puesto para no molestar. Y nadie me saca de la cabeza que mi...